Llevo aquí el viento esta mañana No sabía por qué ni me importaba saber La manera en que yo aprendo, yo enseño Y con mis ojos ya puedo ver Así es la verdad, no hay nada que hacer Sino seguir viviendo de la esencia de tu ser Cuando llegas al final, al final de que no ser Allá te encontrarás al principio otra vez Observando la vida que viene y se va Como las flores creciendo Me lleva para donde debemos estar Como el río fluyendo Con cada regalo me encuentro Lleno de agradecimiento y rezo Porque siga siendo así Cuando miras al centro de tu ser Dime lo que puedes ver Soltando de lo que fuiste ayer Déjalo ser Como la corriente del río Todos somos una gota de mar Todos somos una gota de la gran existencia Y el misterio de la creación Que hace en el fondo de tu corazón Y allí encuentras la curación Y así cumplimos nuestra misión Ser humano, ser vivo Sea lo que sea Sea lo que sea, aprendemos lo que es existir Ser humano, ser vivo Sea lo que sea, por lo menos que estemos aquí Observando la vida que viene y se va Como las flores creciendo Me lleva para donde debemos estar Como el río fluyendo Con cada regalo me encuentro Lleno de agradecimiento Y rezo porque siga siendo así Rezo porque siga siendo así